Primavera Primavera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla de Sado TV en la jornada este día miércoles 11 de noviembre 2020 llevando la información y actualidad de lo que pasa en San Antonio las rutas y el puerto del este en una jornada nuevamente soleada con una temperatura acorde a lo que es la jornada de hoy 20 grados ocho décima bueno, con la panorámica de las rutas allí cámara montada sobre el sistema de Sado Data entre quinta y sexta bajada así están las rutas con esa mirada y vamos a ir repasando ya los datos del tiempo ahora nos fuimos a la primera bajada cámara que mira hacia el suroeste ayer era otro el panorama hoy aparece distinto se acuerda que ayer parecía Londres por el momento ahí con esa neblina que tenía las rutas alrededor de la hora catorce hora quince datos actuales aquí en San Antonio las rutas y el puerto que nos suministra el servicio meteorológico nacional veinte grados ocho décima la actual que tenemos la humedad del sesenta y ocho por ciento el viento del sector sur a trece kilómetros cielo ligeramente nublado visibilidad normal treinta kilómetros y la presión atmosférica mil catorce en hectopascales reitero la temperatura actual veinte grados ocho décima el pronóstico para la tarde está dando cielo parcialmente nublado viento del sector noreste entre doce y veintidós kilómetros cuando nos venimos a la zona céntrica nos venimos a San Martín y Brown Plaza Centenario inmediaciones de la unidad décima así es la panorámica que tenemos mientras que para la noche el pronóstico da cielo mayormente nublado con viento del noroeste entre trece y veintidós kilómetros la mínima de hoy se dio a las ocho de la mañana con catorce grados una décima y la máxima estimada para hoy sería de veintitrés grados reitero veinte grados ocho décima la actual que tenemos y vamos a repasar la tabla de marea para hoy en este día miércoles once de noviembre trece cincuenta y tres fue la baja mar un metro sesenta y seis centímetros si mal no veo aquí en estos numeritos tan chiquitito trece cincuenta y tres baja mar un metro sesenta y seis centímetros y la segunda playa mar del día a la hora veinte treinta con siete metros cincuenta y nueve centímetros esto es la tabla de marea que tiene San Antonio las grutas Puerto del Este allí en Villarino como le decimos también en San Antonio rápidamente nos vamos ahí metiendo al informe que tiene el comité de emergencia de aquí de San Antonio vamos a repasar datos que aporta el comité de emergencia a través del hospital Aníbal Serra de San Antonio Este y el violeta Villalobos de las grutas de acuerdo al informe suministrado en la jornada de ayer hora veinte en diez de noviembre en este caso aparece en el reporte una persona fallecida de aquí de San Antonio Este San Antonio tenía doce nuevos casos activos en la jornada de ayer en la hora veinte de los cuales once son de San Antonio Este y uno de el puerto del Este once son por PCR y uno por CCE bien y cabe recordar que San Antonio en el parte de ayer tenía un paciente en la unidad de terapia intensiva cuatro recuperados de los cuales de los cuatro recuperados tres son de San Antonio Este uno del bañero de las rutas dieciocho casos descartados tuvo también en el parte dieciocho descartados de los cuales dieciséis son de San Antonio Este dos de las rutas y en el parte de ayer hora veinte tenía ochenta y un personas aisladas asintomáticos en este caso en su respectivo domicilio ochenta y un aislados de los cuales cuarenta y siete son de San Antonio Este cuatro del bañero de las rutas y tres del puerto San Antonio Este por lo pronto el total que daba parte de ayer martes diez de noviembre San Antonio tenía cuarenta y cuatro casos activos por coronavirus por PCR y CCE tenía ochenta y un personas aisladas seiscientos ochenta y cuatro personas recuperadas y dieciséis personas fallecidas se sumó más una persona más a la nómina de fallecido en lo que va de pandemia aquí en la zona de San Antonio las rutas y el puerto nos vamos a meter con la información nos vamos metiendo con la actualidad bueno en la mañana de hoy ya es información que trasciende es la inauguración de la ruta provincial número dos esto ha pasado a la hora once esto acontecía allí de la crua peligrosa a unos mil metros donde se hizo la inauguración con la presencia precisamente de autoridades provinciales y la presencia del intendente cabe recordar que la presencia de la gobernadora entramos a ver allí que fue acompañado por decíamos por el vicegobernador Alejandro Palmieri quien más fue acompañado por el ministro de obras públicas el arquitecto Carlos Valeri el presidente de Vialidad de Río Negro Raúl Grum por supuesto acompañado por el intendente de San Antonio Este el doctor Adrián Casadeis mientras observamos ya cuando la gobernadora llegaba descendiendo del vehículo los contactos con los hospitalarios movilizados o autoconvocados que se acercaron allí a la inauguración bueno el contacto previo que tuvo allí también Palmieri con ellos después de lo que fue la inauguración una larga charla con el personal hospitalario cabe recordar otros gremios que se acercaron para plantear inquietudes del sector como el caso de la UOCRA de aquí de San Antonio estuvo presente también al igual que el sindicato de Obreros Marítimos Unidos que viene pasando un momento también de negociaciones bueno y algunos otros reclamos que se le hicieron porque eran 12.30 y la gobernadora seguía a la vera de la ruta atendiendo las inquietudes y los requerimientos que tenían de parte de los gremios por supuesto allí vemos las imágenes de lo que acontecía cuando descendía la gobernadora para la inauguración de esta ruta provincial número 2 que está dentro de lo que era este plan de obras que tenía allí charlando ya con los ciclistas porque después de la inauguración los ciclistas también iba por su carril habitual esto era antes de comenzar la inauguración rápidamente vamos a ir a lo que dejaba la inauguración con la palabra ya del jefe comunal el acto comenzaba de esta manera Casadir decía lo siguiente bueno buen día a todos señora gobernadora a mí y a la vela la verdad que para los que habitamos este hermoso golfo tejido tan maravilloso que tenemos esta es una obra muy esperada muy gestionada muy ansiada teníamos un deterioro importante en los dos accesos a nuestro principal lugar de turismo que es la gruta si bien tenemos el puerto y San Antonio la pesca el pato esto era un anelogo que hoy se hace realidad un anelogo que nos va a permitir a los que habitamos esto tener una colectividad mucho más ágil mucho más segura por esta ampliación de este acceso y que también le va a dar al turista una mejor impresión al arribar a nosotros no me quiero olvidar de Carlos de Raúl de todos los que hicimos las gestiones para que esto hoy sea una realidad de ese bendito plan Castelo que tuve el orgullo y la suerte de votar como legislador y que fue tan criticado pero que dio tantas posibilidades de mano de obra y de obras de infraestructura tan importante para la provincia así que yo agradecerte en nombre del pueblo de San Antonio Este de las rutas y del puerto por la continuidad de esto y bueno seguramente sea la primera obra que inauguremos de muchas más que vamos a hacer estos cuatro años muchas gracias bien así la palabra del jefe comunal de San Antonio Este también la posibilidad de escuchar lo que decía la gobernadora cuando se inauguraba la ruta provincial número dos el tramo entre San Antonio y las rutas bueno también compete lo que es acceso sur y acceso norte como lo denominamos esto decía la gobernadora muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes un placer estar aquí señor intendente gracias por recibirme nuevamente en tu ciudad tan hermosa señora legisladora señora presidente del consejo bueno hemos venido aquí todo el equipo no es cierto Alejandro Palmieri nuestro gran gran compañero en la gestión y por supuesto está el equipo de obras públicas está el ministro Carlos Valery un protagonista del plan Castelo este el señor que es este quien supervisó personalmente y fiscalizó la obra a todos muchas gracias por estar les vamos a agradecer también a las autoridades policiales que siempre están presentes y nos ayudan a preservar la calidad de las obras a los vecinos y a las vecinas este un placer estar aquí la obra tiene un fuerte significado esta obra porque es la muestra de lo que hemos podido seguir haciendo a pesar de los tiempos difíciles que nos ha tocado atravesar parecía un año donde estábamos todos este muy muy abocados a un solo tema y fue así es cierto la salud siempre nos ha preocupado este año en forma constante permanente así que eso ha sido una realidad pero también mientras tanto íbamos haciendo muchos otros íbamos tomando decisiones y haciendo obras fundamentales para seguir generando empleo algo que no sobra en estos tiempos ¿no es cierto? porque aquí tenemos que entender que ha sido un año de múltiples crisis ¿no es cierto? la pandemia nos ha puesto en crisis no solo en el sistema de salud sino también en la crisis económica que genera pobreza entonces la lucha que hemos tenido que llevar adelante entre los gobiernos municipales gobiernos provinciales y el gobierno nacional ha sido una lucha doble ¿no? contra la pobreza y contra la pandemia en un sentido sanitario en ese doble proceso fuimos seguimos invirtiendo en salud y seguimos invirtiendo en obra pública para que la provincia no se detenga este camino en particular tiene también el significado de recibir a los turistas que se acerquen a estas localidades fantásticas que tenemos porque Río Negro recordemos tiene un 30% de su actividad económica vinculada con el turismo entonces cuando nosotros decimos que vengan o que no vengan los turistas estamos diciendo que el 30% de la población de Río Negro tenga de que vivir o no entonces creo que no hay que caer en falsos dilemas nosotros cuando hablamos de pobreza también hablamos de que la salud de la población se deteriora porque la pobreza deteriora todo deteriora la salud deteriora la educación deteriora la dignidad humana entonces acá no se puede pensar en que vamos a luchar contra la pandemia del COVID sin a la vez luchar contra la pandemia de la pobreza así que vamos a ir abordando en conjunto las dos problemáticas como lo hemos venido haciendo y también entendiendo el contexto mundial que le toca a la humanidad atravesar a partir de este flagelo que ha sido el COVID este año tenemos que aprender a convivir tenemos que aprender a cuidarnos por eso este acto lo hacemos al aire libre además de que es una ruta pero hemos tenido la práctica de hacer todos nuestros encuentros al aire libre porque el aire libre es un gran aliado para cuidarnos y para poder seguir haciendo la vida que necesitamos hacer esta ruta tiene una conexión entre dos localidades que son una sola localidad dos localidades que son un solo corazón y un solo espíritu que tiene que ver con una producción por suerte diversificada pero fuertemente vinculada al turismo también podemos observar que esta ruta tiene un espacio para preservar la vida de los ciclistas y de los motociclistas una gran gran decisión Carlos a la hora de diseñar Raúl porque queremos que todos nuestros espacios de tránsito contemplen la vida de los ciclistas la preserven y le puedan dar a la población la oportunidad de gozar del aire libre de transportarse en un medio seguro desde la perspectiva sanitaria y hacerlo con la garantía de que sus vidas serán preservadas así que bueno mucho tenemos para celebrar aquí este es el resultado del trabajo de muchos trabajadores de una empresa también que nos cumplió impecablemente porque estamos felices del resultado obtenido así que solo me queda decirles a los sanantonienses a los grutenses que disfruten de esta obra vamos a seguir inaugurando porque Adrián ha tenido una capacidad de gestión siendo legislador y también siendo intendente así que Adrián en esto te vamos a reconocer porque nunca dejaste de representar a tu pueblo y a tu ciudad así que todo el éxito disfrutemos de esta ruta que sea una buena y sana temporada porque vamos a trabajar mucho para ello y además vamos a vernos varias veces más porque tenemos más rutas que inaugurar en esta región muchas gracias a todos y seguimos con el caso muchísimas gracias señora gobernadora de la provincia de Río Negro licenciada Anauela Cárdenas seguidamente invitamos a las autoridades presentes al corte tradicional de cintas vamos a cortar la cinta ahí vamos mira así 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 bien esto es lo que acontecía en la inauguración en la mañana de hoy bueno después se improvisó una conferencia de prensa sobre la ruta con los medios locales y medios que se encontraban allí en esta inauguración bueno vamos a compartir parte del audio de lo que decía también la gobernadora a los medios locales esto decía un gusto estar aquí con nuestro señor intendente con el vicegobernador Alejandro Palmieri que estaba acompañándonos por aquí la verdad es que es una alegría volver a San Antonio volver a la zona de las grutas tan deseado para todos los rionegrinos y rionegrinas poder volver aquí con esta buena noticia de la inauguración de la ruta una ruta que es simbólica porque significa que hemos podido mantener la obra pública a pesar de un año difícil que hemos podido seguir invirtiendo en la principal actividad económica de esta región que es el turismo y además lo hacemos cuidando la vida de los ciclistas porque esta obra contempla un espacio para ellos así que entendemos que son que empezamos a tener muy buenas noticias en esta región ¿Cómo se prepara la provincia para el eclipse gobernadora? ¿Cómo se prepara? Bien, nos preparamos muy bien estamos allí continuando con el plan original rediseñándolo en función de los preparativos y los cuidados de la salud y además en esta región esperamos poder contar con un hospital modular que a la brevedad estaríamos ya instalando en esta zona en conjunto con la Nación y también por supuesto con el señor intendente que nos ha cedido un terreno para poderlo instalar aquí Gobernadora con respecto al turismo ¿ha tenido contacto con otros gobernadores en referencia a la liberación de rutas digo en función de los que quieran venir de otros lugares a la temporada acá? Sí, lentamente se va trabajando en este sentido es un recurso económico fundamental para muchas regiones del país así que la circulación de las personas nos va a permitir recuperar la economía en la provincia de Río Negro afortunadamente estamos observando una curva descendente en cuanto a la cantidad de casos esto tiene que ver también con que se acerca el verano con que estamos más al aire libre y menos en espacios cerrados y seguramente con otros factores que hacen a la temperatura y otros factores así que tenemos expectativas de que podamos ¿Confía que en otras provincias van a habilitar la circulación? Sí, yo confío en que así va a ser ya estamos todo el mundo expresándose en este sentido todos queremos tener una buena temporada de verano ya que no pudimos tenerla en el invierno Gobernadora Europa está padeciendo el posverano es decir la apertura turística del verano hoy hace que por ejemplo hoy Francia está llevando hospitales militares desplegables a distintos lugares del país por la gente que veraneó en otros puntos y volvieron a sus lugares ¿no le preocupa eso? No es yo no coincido con su análisis no es por la gente que veraneó es porque la pandemia tiene este comportamiento recordemos que en realidad a pesar de que se abrió totalmente la temporada en Europa no alcanzó un 30% el movimiento de las personas respecto de un movimiento de una temporada habitual es decir todo se ha hecho con cautela pero sin embargo el virus se comporta de esta manera así que vamos a aprovechar lo que podamos este tiempo que sea apto para poder viajar y esperamos tener la vacuna a la brevedad el personal sanitario de la provincia ha planteado las renuncias masivas a sus afiliaciones a ATE y a UPCN para integrarse al gremio nacional de la especialidad ¿usted tiene una mirada sobre este particular? solo en la provincia tenemos dos gremios reconocidos así que esos son nuestros interlocutores gobernadora vuelve el sábado otra vez al ejido San Antonio vuelve a las grutas la política turística esta vez se basa en los dos sectores más importantes de los vecinos por un lado la cordillera y por el otro lado mar y playa o sea sol y playa también ¿no? si esto pretende simbolizar la amplitud de oferta turística y paisajística que tiene nuestra provincia y también tiene que ver con el fuerte protagonismo que tuvieron los intendentes de la cordillera y en este caso el intendente Casadell para mantener el cuidado de la población y a la vez poder procurar el sustento económico de esa población así que estamos trabajando muchísimo muy estrictos protocolos y por supuesto nos vemos el sábado nuevamente gobernadora usted hoy hizo referencia y lo hablaba recién con el señor vicegobernador del plan castelo muchas veces he preguntado a lo largo de estos 304 días de gestión que usted lleva a la cuenta del intendente le quedan 1131 para la información siempre se me dijo que no había que preocuparse en la devolución de los préstamos del plan castelo porque estaban atados a la regalía petróleo y serán que son en dólares pero hoy la situación no es lo mismo como bien decía el vicegobernador quien iba a pensar el año pasado en esta situación cuál es su mirada respecto de la devolución de ese caudal de dinero bueno es una mirada que tiene la preocupación puesta en la economía por esto es lo que decimos necesitamos reactivar la economía para tener los recursos para hacer frente a nuestras obligaciones así que el equipo de economía de la provincia está trabajando con el equipo económico de nación buscando que mejoren las condiciones nacionales e internacionales a los efectos de poder cumplir con esta obligación pero estamos trabajando muchísimo en ello gobernadora dos sectores la pesca que está parado aquí hay gente y la gente de la construcción esperan respuesta sí bueno esta es la respuesta la respuesta está a la vista así que seguiremos dialogando seguiremos proyectando obra pública y seguiremos licitando obra pública en la medida en que los recursos provinciales lo permitan a propósito el hospital de las grutas como marcha se llega no se llega en lo que es temporada no el hospital de las grutas marcha a su ritmo así que cuando esté terminado por supuesto haremos la inauguración mientras tanto vamos a tener este hospital modular para reforzar la atención de la salud gobernadora algún plan en particular para mejorar la recaudación en la provincia que está sufriendo también esta falta de circulantes que sufre la gente sí por supuesto tiene que ver con la reactivación económica si el sector privado no logra volver a ritmos normales de actividad muy difícilmente la provincia recupere su ritmo normal de recaudación pensemos que lo que va de la pandemia hemos dejado de percibir 9.000 millones de pesos más de dos masas salariales hemos perdido ya de una manera irrecuperable a partir de la presencia de la pandemia por eso con mucho optimismo pero también con mucho trabajo estamos buscando la reactivación económica de la provincia algún estímulo bien con 20 grados 8 décimas la actual que tenemos la humedad del 68% viento del sector sur a 13 kilómetros tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial pausa comercial ya continuamos primavera 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 bien continuamos en este segundo bloque en esta edición en vivo de noticiero 4 por la pantalla Sado TV en este miércoles 11 de noviembre 20-20 el último registro era de 20 grados 8 décimas la humedad relativa del ambiente del 68% viento del sector sur a 13 kilómetros día internacional de la paz se conmemora hoy y también recordando que un 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas pudieron votar gracias a la promulgación de la ley llamada Evita ley Evita de 1943 vamos completando más información más actualidad y en este caso la nota tiene que ver con el actual ministro de obras públicas de la provincia de Río Negro el arquitecto Carlos Valery de lo que va con nosotros y recordando que Valery también quien fue que durante el tiempo o gestión de este plan Castelo ha mantenido contacto con nosotros trabajos que se han hecho en la provincial 2 tanto acá como en la ruta que va hacia el al Alto Vallo o Valle Medio bueno con él dialogamos acerca de esta obra y otras obras que meramente hay en San Antonio tal cual y gracias al plan Castelo tantas veces que lo mencionamos pero es esto es el plan que hace esas obras que siempre quedaban en el pasado ¿no? la verdad felicitar al equipo de Vialidad Rionegrina agradecer a las empresas esta es la continuidad de este gobierno iniciado por el senador Beletil Nede continuado por la gobernadora Carrera y sobre todo agradecer a Adrián Adrián Casadei este como pudo en todo este año bendito de pandemia poder mantener las obras en funcionamiento y cuidar la salud de los sanantoniense y grutense Ministro la posibilidad de dar mano de obra ¿no? en lo que fue en este tiempo de pandemia bueno ahora ha aflojado era una obra importante San Antonio tiene el C32 como marcha esa obra ¿qué se dice? bien la verdad que marcha bien obviamente con los altibajos es una obra que tiene financiamiento del gobierno nacional cuesta un montón la recepción del gobierno nacional estamos agradecidos del gobierno nacional del trato que tenemos de los proyectos para hacia futuro pero hoy por hoy todas las obras las está manteniendo el gobierno de Río Negro fondo de todos los rionegrinos son los que ustedes ven en cada una de las obras que hay en toda la provincia pero bueno esperamos con expectativa y agradecemos al presidente de la nación que nos va a colaborar y trabajar por Río Negro pero a partir del año 21, 22 y 23 hoy por hoy tanto del CED como estas obras que ves como el plan director de cloacas de las grutas como el hospital de las grutas ¿cómo marcha el hospital? ¿en cuanto a porcentajes? ¿cómo está? bien, muy bien muy bien vamos a tratar de terminarlo en el mes de abril aproximadamente está en un 50 más el 20 que tenía en un 70 y pico por ciento de avance y los vecinos que se pueden dar una vuelta y ven siempre actividad como siempre digo gracias a la empresa Sigma que fue la que ganó la licitación excelente empresa con un buen ritmo y un hospital como se lo merece las grutas ¿no? bueno hablando de obras hablamos de ruta 23 nacional ¿no? estaba mirando en el presupuesto 20, 21 no ha ingresado ese tramo que falta una verdadera lástima para concretar esa ruta tan emblemática Bariloche y toda la zona de acá de la costa ¿no? ¿cuál tramo que falta? el tramo que faltaría y que estábamos mirando hoy en los medios nacionales y que parece que no ha entrado no, mirá no prestaba atención a esa cuestión del tramo sé que está la ruta 23 incluida hasta donde habíamos llegado y lo concreto que está en obra está en obra en el tramo primero de lo que es Bariloche-Pilcanilleu está en obra entre Pilqui y Comayo y ahí estaba empujando al teléfono cuándo va a arrancar Jacobacci-Clemente Oneli es un tema ¿no? sí, tal cual y estábamos ahí con la gente de UOCRA de Jacobacci empujando bueno, hablando con la empresa de Quimac y con el gobierno nacional para que le inicie el resto de los tramos están iniciados y esto es lo más importante de la ruta 23 cuando uno la cruza una y mil veces que esté en obra que esté en obra eso alienta que algún día se termine dijo gente de la UOCRA está acá atrás a nuestra espalda surge la posibilidad de alguna alternativa en este tiempo noviembre, diciembre para el sector que están postergados estos días sí, por supuesto el plan de obras que tenemos con el intendente de obras delegadas finalizar las que tenemos y prontamente tenemos que iniciar ya en una nueva agenda de obras para el año 2021 pero entender también que necesitamos la ayuda del gobierno nacional las arcas de la provincia de Río Negro están llevando adelante y gracias exclusivamente a la inversión de la provincia de Río Negro es que se sostiene el nivel de actividad y también apostar a la obra privada además de la obra pública y eso es cuando regresen los turistas cuando llegue la vacuna cuando empezamos a abrir la economía se vuelve a activar lo que es la obra privada que tanto empleo da también La 22 ¿cómo queda esa ruta nacional tan emblemática en el Alto Valle que todavía genera inquietudes más allá que responsabilidad de nación ¿no? Sí, seguro estamos trabajando con el intendente Claudio Ditela en lo que es el sector que le toca a Chipoletti ellos quieren una autovía no una autopista así que estamos dialogando con el gobierno nacional para que nos acepten el cambio de proyecto el resto de los tramos está en obra excepto obviamente frente a General Roca que está todo detenido Ministro como siempre le agradezco y ha sido muy amable de su parte Bueno, un gusto y un saludo a todos los sanantonienses y grutenses Bien, continuamos en este segundo bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sado TV audio que se retransmite por FM y la radio en el 90.7 MHz no se actualiza todavía la página cuando pasaron nueve minutos de la hora catorce andamos en 20 grados ocho décima viento sur a 13 kilómetros con completo más información y en este caso también tiene que ver la nota con el personal hospitalario que se movilizó y se acercó para dialogar con la gobernadora y el vicegobernador personal en este caso autoconvocado estuvimos dialogando con Sergio Díaz que también en este grupo busca conformar un nuevo gremio esto lo decía acerca de la charla que mantuvieron con la gobernadora ahí al costado de la ruta en la mañana de hoy esto decía bien fuimos recibidos eso ya es un primer paso en segundo lugar nos escuchó y le hicimos los planteamientos que teníamos para hacerle y bueno nos contestó yo creo que de positivo nos llevamos el hecho de que nosotros vamos a ser escuchados las veces que sea necesario para llegar si se puede a diciembre con una representación gremial propia eso es una tarea ardua difícil es un camino difícil de transitar pero vamos a intentar todos los hospitalarios de lograrlo para lograrlo hay que en primer lugar tener conversaciones con el gobierno e ir zanjando posiciones para poder llegar a ese fin plantearon acerca del comienzo de temporada con esta situación sanitaria que era una de las proclamaciones que tienen ustedes si si dejamos en claro ahí bueno también estaba el intendente también y demás representantes del gobierno y aclaramos que la posición del hospital de las grutas que coincidencia con el hospital de san antonio es apoyar la temporada en ningún momento se habló de la posibilidad de no de no brindar apoyo a la temporada vamos a trabajar como todos los años lo vamos a hacer en las condiciones que podamos lo único que le transmitimos y el malestar que había en el personal hospitalario por no ser invitados a la conformación de los distintos protocolos y planes de trabajo que hay para la temporada creemos que nosotros tenemos que sí o sí estar en esa en esa mesa de 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 discusión y de de implementación de esos protocolos porque somos quienes en definitiva trabajamos somos quienes en definitiva estamos al pie del cañón se habla de otra nueva reunión para conformar este nuevo gremio y que cuál es la petición a partir de ahora también de parte del gobierno sí bueno nosotros estamos permanentemente en contacto todos los delegados de lo que es la delegación FESPROSA en Río Negro estamos en contacto a través de las redes sociales y bueno se va planificando todo ese tema para ver cómo se cómo se va conformando las adhesiones al sindicato primero y este para para llegar a buen término con la conformación de un gremio ¿Nuevas acciones se vienen la semana? Sí, sí todos los martes nosotros por lo menos San Antonio y las grutas establecimos los días martes como este como lugar de asamblea y movilización fecha de asamblea y movilización en coincidencia con toda casi toda la provincia creo que algún otro lugar quedará para los días jueves pero en general son toda la provincia los días martes movilización asamblea y movilización Bien, allí escuchamos la palabra de Sergio Díaz personal hospitalario de las grutas hablando de esta reunión que mantuvieron con la gobernadora por el otro lado terminó la gente del hospital reunión que mantuvo en este caso con la gente de la UOCRA también manifestaban su inquietud estaban planteando ley por el otro lado estaba la gente del sindicato de los marítimos unidos el SOMO y otros grupos de vecinos me parece el sector de tomar realmente bueno no pudimos acceder a ninguna de estas reuniones que mantenía que mantenía al costado de la ruta de la gobernadora nos pidieron porque eran reuniones que surgieron de último momento uno quería intentar tomar a ver lo que iba en estas negociaciones pero no lo dejaron algo por ahí se tomó muy poquito pero después estaremos charlando con quienes estuvieron planteando las distintas inquietudes lo que dejó la llegada de la gobernadora que el próximo sábado nuevamente estará por San Antonio vamos completando más información en este caso la nota tiene que ver con el responsable de ANSES estuvimos llegando con Bruno en este caso Bruno Bravo que era el responsable de ANSES le consultamos acerca de la atención en el puerto que va a haber el día viernes otro tema inherente a lo que es tema que lleva inquietud en ANSES el tema certificado único de discapacidad se amplía el plazo la reparación histórica sabemos que hay muchos jubilados y pensionados que habían iniciado una demanda judicial bueno hay una ley que salió a favor de ello bueno ahora hay que esperar qué fecha tendrá el pago de esa reparación histórica por el otro lado la presentación de las libretas en este caso para el cobro también de lo que tiene que ver con la ayuda escolar que suele llegar y hay que presentar libreta bueno de estos temas hablábamos con Bruno Bravo el responsable de ANSES San Antonio hola buen día Carlito un gusto saludarte bueno acá como todos los días la oficina abierta de lunes a viernes de 8 a 14 horas bueno seguimos con la atención con turnos y bueno como yo te lo había recalcado la gente que no podía sacar turnos se podía acercar a la oficina y nosotros le sacamos el turno le facilitamos eso y depende del caso lo vemos y hacemos una sección para atenderlo lo mismo que se acercan para el tema de la presentación de los terrenos de los municipios eso se lo accedemos porque es rápido el ADP y el CUIR que le piden el tema de los aportes es decir que este trámite común llegaste a tiende el personal en la puerta no más le pedimos el documento y nosotros lo bajamos y se lo entregamos afuera porque ya cumplimos con una normativa de los turnos que ya tenemos por los metros cuadrados del salón y aparte tenemos la atención virtual que eso sigue vigente no se va a sacar y bueno tenemos una parte presencial y otra parte virtual eso se lo recalco a la gente que pueda hacerlo virtual a veces los trámites salen mucho más rápidos porque están saliendo por ahí los turnos para venir acá presencial ya están saliendo con una fecha por ahí a fin de mes o diciembre y el trámite que cargan virtual nos llega hoy y mañana ya lo cargamos nosotros es mucho más rápido más dinámico perfecto Bruno te llevo ya este día viernes atención de acés en el puerto del este si en el puerto del este vamos a atender en el zoom de bolsos múltiples municipal de 9 a 14 horas ahí se van a poder acercar y bueno y lo vamos a estar atendiendo junto con Mariano y yo ahí en el zoom bien esto ya es comenzar a salir de nuevo o un caso excepcional la atención del puerto porque estaba medio supeditado a lo que es COVID en la atención línea sur cuando se viajaba en este caso es una excepción es una excepción yo pedí mediante una nota que me hizo el delegado del puerto pedí para poder salir porque bueno por el tema de los contagios bueno como acá ya hay y allá también hay se entiende bueno que se puede ir pero bueno el tema de la línea sur es más complejo porque no tienen casos entonces por ahí nosotros es un riesgo y hay que evitarlo a veces bueno pero estamos con muy buen trabajo con cada intendente como Balcheta como Ramos y Sierra Colorado mantengo un buen diálogo y ellos han puesto dos agentes del municipio para que nos ayuden a la gente a los beneficiarios y a las beneficiarias para el tema de las cargas virtuales nosotros hicimos un curso una capacitación por zoom entonces ellos ya pueden ayudar a la gente a la comunidad para poder cumplir con eso porque no podemos ir pero está la atención virtual y después también arreglamos con los comisionistas que nos manden por ahí un sobre para hacer las cargas que no se pueden hacer en la localidad ¿no? bien Bruno Telleo ya certificado de único discapacidad hay prórroga se amplía que novedades surgen porque hay mucha gente que tiene que tomar sí bueno esto es algo un tema muy importante ayer lo estuve hablando con la psicóloga de la junta de discapacidad con Belén Pedretti yo le quería comunicar a la gente que todos los que tienen certificado de discapacidad por ahí le están llegando notificaciones pero se le está avisando que se le vencía y no que se le va a cortar el pago porque salió una resolución que es la 209 de 2020 que dice que se prorroga desde el 1 de enero al 31 de diciembre todo lo que se vence durante este año tiene un plazo de un año de la fecha por ejemplo se vence el 1 de junio de 2020 desde esa fecha tiene un año para presentarlo porque se entiende que bajo este contexto de la pandemia COVID-19 no se puede la persona ir a evaluar o ir a hacer un control y lo exponemos entonces están cubiertos no se le va a cortar el derecho que les corresponde es decir este certificado único de discapacidad va a tener duración durante un año y se amplía la prórroga por decir a partir de cuando fue esto en marzo la sacaron pero bueno ahí hicieron con el Andis de discapacidad que a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre todo lo que se vence en este año desde esa fecha tiene un año de prórroga un año perfecto y otro de los temas que se venía trabajando y que quedó muy tranquilo y que nuevamente sabemos que ha salido el tema a favor de la reparación histórica ya hay una ley ¿qué se dice esto de la reparación histórica? sabemos que hay muchos sanantoñenses y grutenses que habían iniciado esa demanda sí bueno el tema de la reparación histórica que bueno habían puesto el fondo de garantía de sustentabilidad habían puesto una ley para que no se pague la reparación histórica de aquellos juicios que había o lo que se había hecho en aquel momento en la gestión anterior bueno ¿qué se hizo? se puso una ley un amparo para que no salga el dinero del fondo de garantía de sustentabilidad y lo va a pagar el tesoro nacional que sería el ministerio de economía es lo que ya está se planteó y ya salió la ley a partir del año que viene bueno vamos a tener las novedades de cómo se va a manejar esto y para comunicarle a los que tenían ya firmada la reparación histórica cómo se les va a pagar o si van a tener que acercarse a la oficina bueno hay que decir que hay una ley entonces si hay que cobrar van a cobrar obviamente que van a cobrar porque les corresponde quedaron muchos ahí trabados en el medio sin pagar desde el año pasado y bueno hay que pagarle a los jubilados y a los pensionados lo que realmente corresponde que es por ley bien Bruno son temas salientes que está teniendo ANSESE en estos días presentación de la libreta se ha suspendido cómo es esto contame y contale a la audiencia y a aquellos que escuchan la radio sí quería comunicarle bueno a la comunidad para todos los ciudadanos y ciudadanas que a partir de un decreto que sacó el gobierno nacional Alberto Fernández con Fernanda Raberta que es el decreto 840-2020 quedan suspendidas las cargas de las libretas y la justificación de escolaridad y el acumulado se va a pagar en diciembre que es el 20% porque se entiende que bajo este contexto nosotros no podemos exponer a los niños y a las niñas a que vayan a un control de salud que vayan a la escuela se entiende entonces hizo un cruce de datos con el ministerio de educación y con el ministerio de salud para que bueno se haya un cruce de datos y se cargue automáticamente esto y el año que viene vamos a informar porque para justificar lo que se va a pagar este año va a haber una declaración jurada para que las madres y los padres puedan cargar esto bien esto viene bien y aclarar porque está cerrando precisamente lo que decimos lo tomamos con pinza este ciclo lectivo y mucha gente sale con ese tema de esta certificación de esa libreta ¿no? si obviamente y es un derecho que le corresponde aparte en este contexto hoy estamos viviendo un momento económico por ahí que no hay tanto trabajo bajo esta pandemia entonces es una ayuda que le corresponde a los niños y a las niñas para dejar de la falta por ahí de un alimento es un derecho que le corresponde aparte bueno también comunicar el tema del monotributo para todos los monotributistas que bueno porque por ahí bajo este contexto no pudieron pagar en tiempo y forma va a dejar de ser un impedimento para que la madre y los padres no cobren la asignación universal o salario familiar SOAF lo van a pagar ¿sería esto de eliminar el tope que se le dice? eso es otra cosa esto de lo que estaba hablando del monotributo que ellos por ejemplo por ahí no pagaban en tiempo y forma porque ellos tenían que presentar los pagos primero al 17 en AFIP bueno y siempre se pagaba el 20 el 25 y se cortaba el salario familiar entonces bajo este contexto se ve que la prioridad son los niños y las niñas entonces hay que usar un mecanismo inteligente que ellos son la prioridad y de esta manera se les va a pagar igualmente el salario por más que los padres no puedan pagar en términos bien con datos del tiempo actualizado de la hora 14 pasaron 23 minutos la temperatura actual en San Antonio las rutas y el puerto el último registro marca 21 grados 4 décima la humedad relativa del ambiente del 68% viento al sector sur a 14 kilómetros tiempo de pausa pausa ya continuamos Primavera 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 Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sao TV, el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz, Día Internacional de la Paz, completa información, en este caso la nota tiene que ver con el responsable de la Cámara de Comercio de Las Rutas, estuvimos hablando con Walter Sequeira la semana que va transcurriendo y bueno, inquietudes que surgen del sector de cara a la temporada, bueno, ya habíamos charlado en cuanto a servicios y hablando también cómo se encara todo lo que va a acontecer a partir de ahora. Bueno, esto decía Walter Sequeira. Mirá, si hay algo que la pandemia desnudó, que no está en condición de nada en toda Argentina, porque el problema que tenemos nosotros en el destino lo tienen todos los destinos de Argentina, no es que lo tenemos nosotros, lo tienen todos los destinos de Argentina porque no se hicieron las inversiones correspondientes que hubo, que habría que haber hecho, como pasa en todo el mundo, no somos la excepción, en todo el mundo está pasando, porque si vos mirás Europa, fíjate lo que está pasando. O sea, el tema de salud, hay que hacer las inversiones. Ojalá que esto siga de ejemplo. Ahora, nadie pensó tampoco que esta pandemia iba a atacar de la manera que atacó en todo el mundo, o sea, que también nadie está preparado. Pero tratemos de mirar las cosas en positivo y todos aconsejar y las personas que son de riesgo, tratar de cuidarse. Yo te cuido, vos me cuidás y entre todos vamos a sacar esta Argentina adelante. Esta es la forma de poder acompañar a todas estas mesas de trabajo público-privada. Finalmente, ¿tuvieron la ayuda esa económica, ese sector de comerciantes que no trabajaron? ¿Le dieron la respuesta? ¿Es ahí, de vuelta? ¿Qué no había surgido? Mirá, yo el otro día estuve charlando ahí, todavía no tienen definido. Yo creo que ya tendrían que haberlo definido porque cuando empezaron con el subsidio, el dólar valía 100 y hoy vale 160. O sea, cuando le quieran dar la plata le van a terminar dando moneda. Creo que ya están las cosas dadas. No hay que esperar tanto. Bueno, nosotros todavía no nos han convocado para la última reunión, pero no tienen que dejar de dilatar tanto el tiempo. ¿Me entiendes? Esto es así. Walter, mañana presencia de autoridades provinciales. ¿Hay un acercamiento? ¿Hay un pedido de audiencia de parte de la Cámara, de parte del CAME? ¿Para esto qué va a acontecer mañana? Sí, a la gobernadora desde el Enprotour, hablando con nuestro intendente, con Adrián Casadei, pedimos una reunión para poder tener un diálogo y una charla con la gobernadora y con su equipo, a ver ellos cómo lo están mirando desde la provincia y nosotros por ahí poder explicar nuestra situación y también desde la parte privada cómo los podemos acompañar. Vuelvo a repetir, esto es una mesa de trabajo público-privado. Entre todos tenemos que salir adelante. Bueno, espero que se haya dado esa reunión que decía Sequeria, que se tendría que dar también entre las autoridades provinciales y la Cámara de Comercio de las Frutas y autoridades municipales. Esta nota había comenzado el día lunes, si mal no recuerdo. Bien, completo, más información, más actualidad del ámbito deportivo. Esto tiene que ver con naranja.com, así se llama la página también del Social y Deportivo de las Grutas. Estuvimos dialogando con Juan Burgar, que es el director deportivo. Este segmento del club Las Grutas, que también tiene hecho un espacio aquí a través del notillero. Bueno, estamos hablando de escuelas deportivas y actividades que se vienen para el verano. Esto nos decía Bruno, digo, perdón, Juan Burgar. Casi Bruno, le cambié el nombre a Juan. Bruno, el de acá, el de ANSES. En este caso, Juan Burgar, director deportivo de Las Grutas. Esto decía en este segmento, naranja.com. Sí, yo hace ya cinco años que estoy trabajando dentro del club. En otras etapas estuve de tesorero, de presidente, pero siempre como profe. Yo soy el profe de hockey del club y en este momento me toca ser coordinador deportivo de todas las áreas que tenemos en este momento dentro de la institución. Bueno, es un trabajo interesante coordinar actividades deportivas. Y hemos sabido que el social deportivo de Las Grutas tiene actividades deportivas realmente, uno entra a mirar y bueno, masiva el fútbol, tanto en el mayor, en el infantil. El hockey pasa lo mismo también, que tiene categorías menores y mayores. Lo mismo pasa por el rugby, ¿no? Sí, sí, estamos en la parte de rugby, estamos volviendo a formar un poquitito las divisiones infantiles, tratando de armar una escuela de rugby que sea un poquitito más organizada, que se había perdido con el tiempo. Tenemos un grupo mayor, femenino y masculino, bastante nutrido y estamos trabajando bastante intenso con ellos para poder acomodarnos un poco físicamente y técnicamente y ojalá el año que viene se abra un poco la competencia, porque los chicos están muy ávidos de competir. En cuanto a hockey, tenemos todas las categorías infantiles y las juveniles, algunas que quedan incompletas, como nos pasa siempre por la falta de chicos. Y lo que sí en el fútbol, tenemos, gracias a Dios, ahora que volvimos a arrancar, un montón de nenes en la escuela. Tenemos como 150 chicos en la parte de escuela deportiva, que es el bloque menor. Y después en el bloque mayor se están reformando todas las categorías juveniles y la primera. Juan, decimos, tan ávidos de competencia, surgen, no sé, en el hockey, por ahí, algunos amistosos en este tiempo, antes de cerrar el año. Sabemos que ustedes, por lo general también, las lutas ya en noviembre, las actividades quedan porque todos se dedican a trabajar en temporada. ¿Surge en este tiempo de algunos amistosos en hockey o puede surgir algo con el fútbol? ¿Qué se ha dicho dentro de cada disciplina? Mirá, nosotros por el momento no hemos salido a buscar partidos amistosos con otras instituciones por estas cuestiones protocolares. Como vos sabrás, hasta el momento estaban prohibidas las actividades deportivas. Sí, bueno, volvimos a ver, al menos nosotros no estamos elegidos en San Antonio, comenzó la disciplina del fútbol, por supuesto, con su protocolo. No sé si las otras disciplinas también se podrán sumar allí. Nosotros hemos realizado partidos con los chicos de hockey y con los chicos de rugby, pero internos, entre nosotros. No hemos invitado a ningún club de afuera y este fin de semana pudimos aprovechar, que nos acompañó un poquitito el tiempo, a hacer los primeros encuentros entre nosotros y poder disfrutar de lo que es el momento del partido dentro de la cancha, que es un poco diferente a lo que venían siendo los entrenamientos con protocolo, que son con chicos reducidos, con los espacios más reducidos, con mucho cuidado con los contactos, etc. Bien, Juan, recién la Presidenta me estaba contando acerca de esta actividad que se van a venir, actividades de verano, y sin ninguna duda, es interesante la propuesta que tienen. Aquí depende mucho de la responsabilidad de quienes van a estar con esos chiquitines también y un grupo de profesores que va a coordinar esta actividad, ¿no? Sí, justamente estamos tratando de conseguir ahora terminar de armar el staff de profesores que va a ser el que va a llevar adelante la escuela de verano. Tenemos la intención de poder trabajar muy fuerte sobre lo que es iniciación deportiva y que todos los chicos tengan la experiencia de vivenciar, aunque sea un poquitito, cada una de las disciplinas que se ofrecen en la institución y sumarles algunas actividades recreativas y técnicas en el agua que les permitan a los chicos disfrutar en seguridad del medio acuático, sobre todo del mar, en este caso, y de la pileta, en el caso que la marea no nos acompañe, que tengamos que trabajar con marea baja. Hablamos de qué actividad se va a poder desarrollar en esa escuela de verano. Mirá, la mayoría son juegos y actividades predeportivas, como se trabaja en lo que es los mini deportes, porque la escuela de verano abarca desde los 4 años hasta los 10, 11 años aproximadamente. Entonces, son solo actividades predeportivas, no es directamente deportivo, son juegos orientados, donde ellos van a poder tener su primer contacto con muchos de los elementos de los deportes y van a poder desarrollar actividades que son similares a lo que es el juego en sí, pero no es el deporte en sí. Y la idea, justamente, es que se sirve en una experiencia enriquecedora y que tenga la posibilidad de vivenciar y de disfrutar todas estas actividades que por ahí a veces son novedosas, porque muchos chicos no han practicado rugby o hockey o no han tenido la posibilidad de hacer actividades de excursionismo o ecológicas o de interpretación de flora y fauna en nuestra localidad. Así que se haga un abarico de posibilidades, tanto para el chico residente de Terexlutas como el de San Antonio y su grutenso, también puede aquel chico que viene de vacaciones con su padre se puede sumar. Claro, totalmente, sí. La idea es que sea flexible y que cada persona pueda acercarse a la institución y participar el tiempo que crea que puede participar, ya sean 15 días o un mes completo o los tres meses que va a durar la temporada. La idea es estar arrancando ahora mismo el 1 de diciembre para darle continuidad hasta el 28 de febrero. Nosotros estamos trabajando mucho para poder terminar de planificar y terminar de ordenar los segmentos y distribuir los grupos con los profes que van a estar a cargo de esos grupos de chicos. Juan, ya te agradezco y estaremos en contacto, por supuesto, con estas actividades que se ven de verano, ¿eh? Dale, muchísimas gracias y, bueno, nada, siempre a disposición. Cualquier cosa que necesiten, pueden acercarse o comunicarse con la institución. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 por las mantallas AOTV en este miércoles 11 de noviembre 2020. El último registro era de 21 grados 4 décima, la humedad del 68% y el viento del sector sur a 14 kilómetros. Para la tarde, el pronóstico da cielo parcialmente, digo, perdón, mayormente nublado, viento del sector noroeste entre 13 y 22 kilómetros. Esta es la panorámica que tienen las grutas allí en la primera bajada, cámara que apunta hacia el suroeste. Cuando vemos que la banderita que está allí está bien, más bien soplando del sector este, ¿no? Ahí aparece como el este, pero acá en la página marca que está del sur. Bueno, y para la noche da cielo mayormente nublado, viento del sector noroeste entre 13 y 22 kilómetros. Bueno, y la tabla de marea dice que la Pleamar, la segunda de hoy, se va a producir a la hora 20, 30, 8 y media de la tarde-noche, sería con 7 metros 59 centímetros. Y recordando que para mañana, jueves, una mínima de 17 grados y máxima de 26 grados. La actual, pasada la hora 14.44, 21 grados, 4 décimas, cuando la máxima estimada para hoy sería de 23 grados. Llegamos a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4. Recordando, se viene el segmento histórico de la mano de Aderno Somnica, testimonio, voces, hechos que han acontecido a lo largo de estos 32 años, ese archivo histórico que tiene Sado TV, la posibilidad de compartirlo. Y bien terminamos nosotros. En la asistencia técnica y puesta en el aire para la 97, José Lito Amarillo, en la edición del noticiero también. Y la propuesta queda hecha, 16.15, 16.20, por la 90.7 FM La Radio, la radio del canal, como conoce la gente de San Antonio, junto a la señora Verónica Sánchez. Ahí andamos haciendo tardes de radio, un programa informal, música, información, comentario, actualidad, un poquito de buena música. Le tratamos de poner un poquito de buena onda para que la tarde sea amena y llevadera en las tardes sanantoniense, grutense y portuario. Teleaudiencia, una excelente jornada, Dios mediante. Muchísimas gracias. Hasta el día jueves, que andamos nuevamente, llevando la información y actualidad. Chao. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.